los vídeos se reproducen pero no muestran imagen creo que es muy obvio que sí y todo esto le está sucediendo desde el navegador de microsoft si es así en este vídeo le explico cómo puede solucionarlo el buen servicio este problema se está presentando desde la última actualización y se debe a que tenemos la aceleración de hardware desactivada una vez activado debería solucionarse esta última actualización lo que hizo fue intentar optimizar el rendimiento del navegador con los gráficos integrados de los procesadores sin embargo no está saliendo del todo bien porque algunos equipos necesitan desactivar esta opción para que rinda mejor pruebe a ver si le funciona y déjeme su opinión en la caja de comentarios de este vídeo a ver si le sirvió o si cambió de navegador ya que sólo se está presentando con este navegador este error bien si le gustó este contenido no dude en suscribirse y dejar su me gusta y compartirle a todo aquel que le sea de utilidad nos vemos hasta la próxima chao pues